Bien, serotonina. La serotonina es uno de los neuromoduladores más maltratados de la historia de la psicofarmacología. Se le ha dicho que es, fijaros, hormona del amor, porque inicialmente se pensaba que era una hormona más que un neurotransmisor de la felicidad, de tal. Hay gente que se tatúa la serotonina, se llevan collares de la serotonina, otros más radicales se ponen la serotonina y luego otro tatuaje de la dopamina, en fin, bueno. Pues muy bien, a mí eso me gusta, que la gente se tatúe cosas de la psicofarmacología, pero vamos, lo que quiero decir es que la gente no se lo tatúen por lo menos por cosas que no son verdad, ¿vale? Bueno, la serotonina verdaderamente es muy importante porque cuando sus niveles cambian y están mal regulados, pues efectivamente aparecen trastornos del control de los impulsos. Ha habido recientemente debate de si incluso los cambios en los niveles de serotonina tenían o no que ver con la depresión. Porque, claro, muchos fármacos que se utilizan como antidepresivos actúan regulando los niveles de serotonina, pero ha habido mucho debate hace un año sobre esto y todavía hay dudas. Bueno, el caso es que funciona además regulando la liberación de otros muchos neurotransmisores de la dopamina y del vitamina. Por eso es súper importante entender la serotonina, no solo por la cantidad de funciones en las que interviene, sino por la cantidad de neurotransmisores cuya liberación regula la serotonina, ¿vale? Aparte, bueno, pues porque ya os digo, manipulando los niveles de la serotonina se ha conseguido producir conductas impulsivas, conductas compulsivas, alterar procesos de aprendizaje, memoria, bueno, un montón de cosas. Bien, pues vamos a entender la serotonina. La serotonina ya os digo que es un nombre, pero que el nombre verdaderamente es 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina. Es una indolamina, ¿vale? Os acordáis que dentro de las monoaminas había catecolaminas e indolaminas. Las catecolaminas eran la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina y las indolaminas, a lo mejor dicho, indolamina era la serotonina. Bien, es una indolamina, indol, tiene un grupo de indol, joder, esto pinta rogando, ¿no? Indolamina. Muy bien, la serotonina procede de un aminoácido que a todo el mundo nos suena, porque también está en el vocabulario colectivo. Oye, es que voy a tomarme plátano, piña, chocolate porque tiene mucho tristófano y el tristófano es muy bueno. Bueno, pues eso, la serotonina se sintetiza a partir del tristófano, ¿vale? El tristófano es un aminoácido que tomamos de la dieta, es un aminoácido esencial que tomamos de la dieta y por la tristófano hidroxilasa se convierte en un intermediario que se llama 5-hidroxitriptófano. ¿Veis? Ya vamos viendo de dónde va a venir lo de 5-hidroxilo. Porque hay una enzima, hasta luego, una enzima hidroxilasa que mete un grupo hidroxilo en la molécula. Entonces, tenemos el 5 en la posición 5-hidroxitriptófano. Pero, claro, nosotros queremos llegar a la 5-hidroxitriptamina. Tenemos que pasar del 5-hidroxitriptófano a la 5-hidroxitriptamina. ¿Cómo hacemos eso? Pues con otra enzima, otro señor este que está muy, tiene mucho brazos porque está conlleciendo cosas. Que en este caso es la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Más nombres. Pues yo digo, la lista de nombres va creciendo, que no veas. Bien, pues la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos convierte el 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina o serotonina. Con el mismo transportador vesicular de monoaminas que con la dopamina, pues empaquetamos la serotonina en vesículas inácticas. Y se libera por exocitosis como buen hijo de fin. Vale, muy bien. Por lo tanto, el triptófano se introduce en el interior de la neurona con un transportador de triptófano. Se convierte mediante la enzima triptófano hidroxilasa en 5-hidroxitriptófano. Que con la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos se convierte en 5-hidroxitriptamina. Que se va a meter en vesículas con el mismo transportador, porque al fin y al cabo es una monoamina también. Pues un transportador vesicular de monoaminas. ¿Por qué es una...? O sea, yo os aspiro a que os preguntéis todo. Nadie me ha dicho, ¿por qué se llama descarboxilasa de aminoácidos aromáticos? ¿Qué estas cosas? ¿Que se hacen perfumes con ellas? ¿Huelen bien? ¿Por qué? Pues no. La cuestión se llaman aminoácidos aromáticos porque en su molécula tienen lo que se llama eso, un anillo o un anillo aromático. No es que vuelan, es una manera que en química se tienen para denominar moléculas que tienen los enlaces deslocalizados en el plano de resonancia. Pero esto no lo tenéis que saber, obviamente, pero sí que quiero que sepáis, porque esto es un error que se suele arrastrar, que no tiene nada que ver con que vuelan bien o mal. Es una nomenclatura química y ya está, que resulta que se llama así aromaticidad, pero nada que ver. Como en física, en el modelo estándar que se habla del color de ciertas cuestiones y no tiene nada que ver con que tengan un color u otro. ¿Qué están implicadas en la síntesis, en la creación? Bueno, no es que sean sintéticas hechas en el laboratorio, sino que son enzimas que están... Preguntaban que por qué se dice que son enzimas sintéticas. Pues eso, porque están implicadas en un proceso de síntesis, de creación. ¿Vale? Bien. Entonces, así es como la serotonina se produce. ¿Cómo se degrada? ¿Cómo se destruye? Bueno, pues ahí vamos a visitar a una vieja conocida. La serotonina, mediante el transportador de serotonina, que no os imagináis lo importante que es esto, porque luego con fármacos lo tenemos que bloquear para producir efectos antidepresivos, la serotonina se introduce una vez que ya se ha liberado. O sea, imaginaos, esta serotonina que se ha liberado, aquí, se ha liberado, hay que recaptarla con un transportador. Y una vez que está recaptada, tenemos a la MAO-B. La MAO-B va a destruir la serotonina cuando ésta está en concentración de síntesis. ¿Vale? La monoamino oxidasa. Es una enzima que oxida a las monoaminas. Normalmente cuando algo se oxida, se estropea y ya no vale, ¿no? Pues eso. Y recordad, cuando veíamos la dopamina, que hay dos, la MAO-A y la MAO-B. La B, en dosis altas, a concentraciones altas de serotonina, pues degrada la serotonina, ¿vale? Y la dopamina, pero bueno, la dopamina no estamos hablando de ella ahora mismo. Bueno, muy bien. Pues la serotonina tiene muchísimos receptores. Muchos, muchos, muchos. Entonces, no os tenéis que saber todos ni remotamente, ¿vale? Y sencillamente que sepáis que tiene muchos. Que son cosinápticos. Y que luego hay algunos, y esto siempre es importante, que son presinápticos. Hay un terminal, como estos que son el 1B o el 1D. Y luego tenemos algunos que están a nivel somatodendrítico, ¿vale? Como el receptor ST5HT2B o el 1A. Muy importante nos interesa el 1A y el 2A. ¿Vale? Entonces, el 2A produce, tiene acciones explicatorias, ¿vale? El 1A inhibitorias. Quedaos con eso, ¿vale? El transportador consigue la suficiente cantidad de serotonina para que la MAO actúe. Sí, sí. Esto es en condiciones normales. Cuando hay mucha serotonina y eso se degrada por la MAO. Bueno, pues eso. Tiene estos receptores posinápticos. Son todos excitadores menos el 1A y el 1B barra D que son inhibitorios. Y el 1BD está a nivel terminal, a nivel posináptico. Y el 2B y el 1A a nivel somatodendrítico, ¿vale? Somatodendrítico. Esta localización es importante cuando estudiamos los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Estáis muy callados. ¿Cómo vais? Todos están a nivel posináptico. Pues sináptico, en el botón terminal, el 1BD, es que se llama así, B barra D. Y el somatodendrítico, el 2B y el 1A. Y esto, ahora mismo quizás sean datos aislados, pero más adelante cobrará todo sentido. Bueno, entonces, vamos a ver. Insisto, esto es muy importante. Lo vamos a utilizar después cuando hablemos de los ISRS. Pero bueno, entonces, imaginaros este receptor somatodendrítico 1A, 5HT1A, que ya hemos dicho que es inhibitorio. Bien, aquí puede haber que se haya liberado mucha serotonina, incluso que por volumen llegue al árbol, al terminal, vamos, al árbol dendrítico, a nivel somatodendrítico, o que venga la serotonina de otra neurona, de otra neurona serotoninérgica. El caso es que la activación del receptor 5HT1 somatodendrítico va a reducir la tasa de disparo de la neurona y, por tanto, la liberación del neurotransmisor. Esto es igual que el receptor D2 que veíamos también con la dopamina. Como el 2B es excitador, si lo que se activa es el 2B, pues se va a producir un aumento de la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica y, por tanto, un aumento de la liberación de serotonina. Por contra, como todos los receptores que están a nivel terminal, del botón terminal, cuando se activa el receptor 5HT1B o D, no es que cambie la tasa de disparo de la neurona, esa se mantiene igual, pero se interfiere con los mecanismos de exocitosis y de liberación del neurotransmisor. Y al final también, pues, reduce la cantidad de neurotransmisor, pero por un mecanismo distinto. Los receptores somatodendríticos afectan a la liberación del neurotransmisor aumentando o inhibiendo la tasa de disparo, mientras que los que están en el botón terminal lo hacen interfiriendo con la maquinaria bioquímica de liberación del neurotransmisor. Son dos mecanismos distintos. Bueno, 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 bueno. Tenemos que meternos en esto, porque quedan todavía 15 minutos. Bueno, pues, como ya os había adelantado... Sí, voy, voy. Fíjense que lo hiciera más grande. Yo que soy muy buen mandado, pues lo hago. Vale, ya está. Así, es que yo apagaría las luces, pero me da pánico que os quedéis dormidos. Entonces, me da miedo. Vamos a ver. Venga, sí, es una solución de compromiso, ¿no? No os quedéis dormidos. Ni dormidas. Bueno, pues, efectivamente, yo ya os había adelantado que la serotonina es importante por muchas cosas. Pero una de ellas, casi de las más importantes, es por la capacidad que tiene para regular otros neurotransmisores. Y es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos a ver primero cómo la serotonina influye en la regulación de glutamato. Y ya os podéis imaginar que si influye la liberación de glutamato, a través de esto también va a influir en la regulación de otros neurotransmisores, como que tenéis ahí, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, histamina, ¿vale? Porque, claro, al final, todas estas neuronas glutamatérgicas que están en la corteza, acordaos que proyectan el tronco del encéfalo. Y en el tronco del encéfalo es donde está el origen de todos esos sistemas neuroquímicos moduladores que van a la corteza. O sea, eso, histamina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina. Esto cuando estudiabais la activación y el sueño el año pasado en psicología fisiológica lo visteis. Todos los sistemas moduladores de la actividad cortical también lo visteis en el capítulo 8 de Fundamentos de Psicobiología. Sabéis que hay un hilo conductor en todas las asignaturas de psicobiología. Bueno, vamos al río. El origen de las neuronas serotoninérgicas está en los núcleos del RAF. El RAF es una palabra que en neuroanatomía quiere decir como una unión, ¿vale? Y si vosotros vierais el tronco del encéfalo, hay como dos montañitas que tienen un valle y ese valle es el RAF. Y se distribuye a lo largo de todo el tronco del encéfalo. Hay varios tipos de núcleos del RAF. O sea, núcleos que están alrededor del RAF mesencefálico. El núcleo del RAF dorsal, por ejemplo, es uno de ellos. El núcleo del RAF magno es otro. Son núcleos donde están los cuerpos celulares de muchas neuronas serotoninérgicas. Es el origen de las neuronas serotoninérgicas. A la igual manera que el área tegmental o la sustancia negra son el origen de las neuronas dopaminérgicas. El núcleo bajasal magno celular de Mayner es el origen de las neuronas polinérgicas. Los núcleos tuberomamilares son los de las neuronas histaminérgicas. El locus ceruleus y el núcleo del tracto solitario. Los de las neuronas noradrenérgicas. Bueno, no voy a avanzar más. Pero es que son, digamos, diferentes puntos, estaciones de inicio. Todas ellas en el tronco del encéfalo. De esos sistemas neuroquímicos moduladores. Que se van a encargar de orquestar perfectamente la función de la corteza cerebral. Bueno, pues vamos al RAF. Origen de las neuronas serotoninérgicas. De ahí salen muchas neuronas. O, y o, neuronas que luego se bifurcan. Y van a parar a diferentes sitios. Vale. Llegamos, son neuronas de proyección. Que mandan el axón muy lejos. En concreto tan lejos como la corteza cerebral. Bien. Liberamos serotonina. Ya os decía que hay montonazo de receptores de serotonina. Aquí tenemos el 2C, el 4, el 5, el 6, el 7. Todos excitadores menos el 5 que es inhibidor. El 2A que es excitador. El 1A que ya habíamos visto que es inhibidor. El 1B que hemos visto que es inhibidor. Bueno, pues imaginaros una neurona glutamatérgica en la corteza que le llegan inputs serotoninérgicos de todo tipo. A diferentes alturas. Porque aquí está, estos son neuronas piramidales. Aquí está el cuerpo celular, que es triangular, por eso se llaman neuronas piramidales. Y a lo largo de todo el árbol dendrítico, pues hay muchos tipos diferentes de receptores de serotonina. El balance de si una neurona tiene más de unos que de otros, al final va a resultar, si va a haber, cuando se promedie todo, una excitación o una inhibición. Si gana en expresión, si hay más receptores 5, 1B y 1A, pues predominará el tono inhibitorio. Si hay más de los demás, pues predominará el tono excitatorio. El caso es que aquí se hace una computación neuroquímica. Y del balance de la expresión de los receptores, de si hay más de unos o de otros, resultará que esa neurona reciba más influencia excitadora o inhibidora por parte de la serotonina. Ahora, no os quiero asustar, pero pensad que esto es solo la neurona serotonina, pero es que esta puede recibir también influencias de otros neuronas, de otro tipo. Porque no solo expresan receptores de serotonina, habrá de otros. O sea que, si esto ya es complejo, hacedos cargo de que luego hay que tener en cuenta las influencias de otras neuronas que le lleguen. Pero bueno, estamos simplificando. Estamos siendo reduccionistas para intentar entenderlo. Muy bien. Pero es que esto, digamos, no ocurre tan sencillamente. Como os digo, la influencia a veces es directa, pero otras veces hay que poner una interneurona alabérgica de las que ya conocemos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esas interneuronas gabaérgicas también expresan receptores de serotonina. ¿Vale? Ya os adelantaba, os acordáis cuando os decía, las interneuronas gabaérgicas hay de muchos tipos. Se puede distinguir por la forma, también por el tipo, por diferentes enzimas o proteínas que expresen, que se utilizan como, digamos, etiquetas, como marcadores. Habíamos visto las que expresan la GAT67, que son donde están los receptores NMDA hipocultonales. Ahora vamos a ver otra manera de clasificarlas. Y es si tienen o no una proteína que se llama parvalbumin. La parvalbumina es una proteína que se utiliza como marcador para categorizar las neuronas gabaérgicas. Pues si tiene parvalbumina o no tiene parvalbumina. Y la función fisiológica es unirse a calcio, ser un regulador del calcio. Pero bueno, eso nada más me interesa. Sea como fuere, el que tengan o no parvalbumina las neuronas gabaérgicas, nos permite clasificarlas. Y es que además se comportan diferente. Si nosotros registramos su actividad eléctrica poniendo electrodos, veremos que las que tienen parvalbumina, las que no lo tienen, disparan distinto. Las que no tienen parvalbumina, digamos que son muy regulares. Son muy regulares, disparan, etc. A intervalos regulares. Y las que tienen parvalbumina son que disparan muy rápido. Muy rápido van echando leche. Si nosotros registramos los potenciales de acción, veríamos pa, 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 pa. Y estas pues irían más pa, 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 pa. A veces hace alguna ráfaga, pa, 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 pa. Pero luego pa, pa. Y estas van siempre rápido. Pa, 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 pa. ¿Vale? Más allá de eso, que es interesante, la clave es que nos permite separarlas en dos tipos. Tanto electrofisiológicamente, es decir, por sus capacidades de los tipos eléctricas, como neuroquímicamente, por si expresan o no parvalbumina. Estas son las que no expresan parvalbumina y estas son las que expresan parvalbumina. Además, no solo se diferencian esos dos tipos de interneuronas por esas características, sino también por el tipo de receptores de serotonina que tienen. Las que no tienen parvalbumina, pues tienen el 2A, el 1A y el 3. Dos excitadores y un inhibidor. Las que tienen parvalbumina expresan el 1A, el 1B y el 2A. Dos inhibidores y un excitador. Esto quiere decir que la serotonina en estas neuronas es fundamentalmente excitatoria y en estas neuronas es fundamentalmente inhibitoria, por la computación neuroquímica que veíamos antes. Y al final, habrá un equilibrio. Aquí, pues eso, se activará más esta, que tendrá más inhibición. Se activirá quizás, perdón, menos esta y se pierde la inhibición. Si activaramos esta por la serotonina, aumentará la inhibición. El caso es que esto se organiza y se orquesta de la manera más adecuada para que la liberación de todos estos neurotransmisores sea la que haga falta en cada momento. Por lo tanto, insisto, puede haber una regulación directa que depende del equilibrio perfecto de receptores de serotonina excitadores y inhibidores a lo largo de toda la neurona armitamatérgica o también depende de la actividad coordinada a nivel de las neuronas gabaérgicas. Pero que tengáis en cuenta que se hace esta distinción y que en unas predominan los receptores excitadores y en otros los inhibidores. Ya nos voy a maltratar más. Lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Bueno, a ver, pues está complicando bastante. También os digo, no os desesperéis porque esto es lo gordo. Si esto lo entendéis, habéis entendido ya el 80% del curso, ¿vale? Lo que pasa es que está al principio y asusta, pero no desesperéis. Entonces, de lo que se trata es de vencer a este primer enemigo y luego lo demás va solo, ¿vale? Sí. Bueno, pues nos habíamos quedado, si recordáis, hablando de la relación de la serotonina con la liberación de los otros neurotransmisores que vamos a ver son importantes para la explicación de determinados aspectos de los trastornos del aspecto de la esquizofrenia. Ya se adelantaba que la serotonina era un neurotransmisor, un neuromodulador muy importante porque controla a muchos de los demás neurotransmisores que ya hemos visto, como por ejemplo el glutamato, que son importantes o se piensa que son importantes para explicar el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos del espectro psicótico. Veíamos, por otro lado, que la serotonina puede controlar la función de las neuronas piramidales glutamatérgicas. Recordad que estas son neuronas que... Neuronas glutamatérgicas hay en muchos sitios, pero estas, que se representan así piramidales con un cuerpo celular, triangular, están especialmente presentes en la corteza cerebral y para lo que nos interesa a nosotros en la corteza prefrontal. Son neuronas que o bien forman circuitos locales o bien son neuronas de proyección, neuronas de salida, que mandan sus axones fuera. Hemos visto que al tronco del encéfalo, donde residen, por otro lado, los cuerpos celulares de las neuronas de los otros sistemas moduladores, como el dopaminérgico, el noradrenérgico, el noradrenérgico y, bueno, otros, pero para lo que nos interesa ahora, sobre todo, dopaminérgico y noradrenérgico. Y también el propio sistema serotoninérgico tiene su origen en grupos de neuronas que están también a lo largo del tronco del encéfalo, en los núcleos del rafé, como el rafé magno y el rafé dorsal. Bueno, entonces, estas neuronas que, insisto, sus cuerpos celulares están en el tronco del encéfalo, mandan sus axones a zonas de la corteza cerebral. O sea, llegan a hacer sinapsis con estas neuronas glutamatérgicas que, os decía, están en la corteza prefrontal y que luego mandarán sus axones de vuelta al tronco del encéfalo, controlando a su vez la liberación de otros neurotransmisores. O sea, que ya estamos adelantando que hay un juego de hasta tres y cuatro bandas. La serotonina puede controlar el glutamato que, a su vez, puede controlar la dopamina, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, la serotonina también os adelantaba que tiene muchos receptores. Es un neurotransmisor que tiene muchos tipos de receptores. Sus receptores se suelen nombrar así, como receptores 5HT y luego ya, pues, el tipo. Si es 1A, 2A, 2B, bueno, ahí tenéis todos los que hay. La cuestión más importante que tenemos que tener aquí es que, cuando la serotonina se une a estos receptores, puede tener un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio y que en una determinada neurona haya una mayoría de receptores de efecto excitatorio o inhibitorio, va a determinar, como no puede ser de otra manera, si el efecto final de la serotonina en esa neurona va a ser eminentemente excitador o inhibidor. ¿Vale? ¿Sí? O sea, es un balance. Es como en una báscula que ponemos que pesa más, la excitación o la inhibición. Bien, aquí os pone un esquema, por ejemplo, en esta neurona que, insisto, estas de aquí son el tipo de neuronas que podríamos encontrarnos en la corteza prefrontal, una neurona piramidal y glutamatérgica, que, por un lado, bueno, pues, aquí tiene su cuerpo celular, su soma, es este soma piramidal, porque ahí hay el nombre de la neurona, y luego, pues, aquí tiene el árbol dendrítico y aquí tiene, pues, por supuesto, el axón que constituye, bueno, pues, la estructura de salida por la que la neurona va a comunicar su mensaje a las siguientes neuronas. Estos axones, como os digo, pueden ser muy largos y volver al trompo del encefalo. Bien, pues, a lo largo de esta neurona, por ejemplo, puede haber en el árbol dendrítico toda esta variedad de receptores de serotonina, el 2C, el 4, el 5, el 6, el 7, el 2A, de estos que están ahí, solo el 5 es inhibidor. Vale, pero luego, ya nos tiene que empezar a sonar que el 1A también es inhibidor y que el 1B también. O sea, 5, 1A y 1B son inhibidores. Y estos están también presentes en el axón. Bien, por lo tanto, la serotonina a nivel directo, por eso os dice aquí que los receptores de serotonina pueden controlar la liberación del glutamato directamente, como estamos viendo aquí, o bien indirectamente, como veremos en este caso, a través de neuronas gabaérgicas. Pero bueno, ahora estamos en este primer caso un desedite que regula directamente. Por lo tanto, al final, fijaros, esta neurona serotonina enérgica tiene muchas colaterales, además, el axón se divide, sabéis que esto es algo típico, las neuronas, los axones pueden mandar colaterales. ¿Vale? Y estas colaterales axónicas de este tronco axónico central que luego se divide, pues fijaros, puede inervar toda la longitud de la neurona con toda la variedad de receptores. Por lo tanto, el mensaje que va a hacer la serotonina, que va a transmitir la serotonina en esa neurona glutamatérgica, insisto, dependerá si es más en el árbol dendrítico donde predominan los receptores excitadores o más en el axón donde predominan los axones los receptores inhibidores. ¿Vale? Bueno, esto que lo sepáis. Al final, insisto, sea cual sea el resultado de ese promedio, de ese balance, pues si el resultado neto es excitador, se liberará glutamato allá donde esté el término axónico. Pero también decimos que la serotonina puede controlar la liberación del glutamato y ya veremos que de otros neurotransmisores, posiblemente a través de estas neuronas glutamatérgicas, indirectamente afectando a neuronas gabaérgicas. Y aquí vamos a ver que hay dos tipos de neuronas gabaérgicas que hay que tener en cuenta. Yo ya os expliqué en la clase anterior y en otras que las neuronas gabaérgicas, bueno, primero son súper importantes, son el modulador de la función de los otros neurotransmisores, son además las que cambian, las que convierten, digamos, un mensaje de un signo en el signo contrario, es muy importante. Y hay muchos tipos de interneuronas gabaérgicas y de neuronas gabaérgicas en general. Desde luego, la corteza solo morfológicamente se pueden distinguir cuatro tipos o más incluso, pero también las podemos clasificar por determinadas sustancias químicas que expresan o no expresan. Una de ellas es la parvalbúmina, que os decía que es una proteína que tiene importancia para fijar el calcio, pero la función exacta de la parvalbúmina aquí nos importa un bledo, no nos importa para nada. Lo que nos importa es que las interneuronas gabaérgicas que expresan parvalbúmina son de un tipo y se comportan de una manera, mientras que las interneuronas gabaérgicas que no expresan la parvalbúmina son de otro tipo y se comportan de otra manera. Y además, esto obedece también en parte al tipo de receptores de serotonina que tienen. parvalbúmina por lo tanto, aquí tenemos las que sí tienen parvalbúmina que son las que son moradas enteras, fijaros que hay un predominio de receptores inhibidores de la serotonina el 1A, el 1B y luego el 2A que sí es excitador. Mientras que las que no tienen parvalbúmina que son estas que están rayadas no tienen todo lo morado que sería como la parvalbúmina pues tienen un predominio de receptores excitadores como el 3 y el 2A y menos expresión de los inhibidores como el 1A. Por lo tanto, al fin y al cabo la serotonina aquí tendrá un efecto inhibitorio sobre estas bueno, inhibitorio pero no entero inhibitorio sobre las interneuronas gabaérgicas parvalbúmina positivas que así es como se llaman y un efecto netamente excitatorio sobre las que no son parvalbúmina positivas o parvalbúmina negativas. ¿Vale? Además, estas tampoco vamos a meternos en mucho lío pero estas interneuronas gabaérgicas además de de expresar estos receptores de serotonina y tener parvalbúmina o no tener parvalbúmina se caracterizan se diferencian por cómo disparan por la tasa de disparo que tienen. ¿Vale? Si son de disparo más rápido o si son más tónicas con intervalos más rápido insisto al final a pesar de todas estas características que tienen al fin y al cabo son interneuronas gabaérgicas y lo que hacen es liberar gaba que inhiben que el gaba inhibe a la siguiente neurona es un aminoácido netamente inhibitorio ¿Vale? A través de los receptores que son los receptores gaba A en este caso también hay gaba B bueno pues al final insisto depende de si hay más predominio de gaba o menos esta neurona va a ser inhibida o no ¿Vale? Todo dependerá de quién gana si hay si de repente baja el tono inhibitorio ¿Vale? porque esta no se excita mucho y esta se inhibe mucho por ejemplo pues habrá un incremento de la liberación de glutamato y este glutamato a su vez activará las otras neuronas que hemos dicho que están en el tronco del encéfalo o en otras bueno sí en el tronco del encéfalo y en general en los centros moduladores pues eso dopamina noradenalina la propia serotonina también por supuesto histaminas está en el núcleo tubera mamilar o acetilcolinas que están en el núcleo de las almas no celular ¿Vale? Bueno aquí nos quedábamos en la clase anterior ¿Cómo deciden a ver es que perdón no había visto la pregunta ahora he puesto las notificaciones ¿Cómo deciden entre ellas si inhiben o excitan? No es que no es que no es que sea una decisión sino que depende a su vez de claro es que esto está muy simplificado pero aquí puede haber aquí puede haber otras neuronas que estén inhibiendo esta vía o aquí ¿Vale? En ese sentido pues esto es un módulo simplificado pero hay que tener en cuenta todas las demás inputs todas las las demás aferencias bueno ya veíamos y esta pregunta que me han hecho viene perfectamente a colación para explicar que en realidad no tiene mucho sentido estudiar modelos de una neurona o dos neuronas de una sinapsis porque es mucho más complicado en realidad lo que tenemos que hacer es entender todo esto en un contexto de redes neuronales ¿Vale? donde hay muchas células haciendo sinapsis unas con otras implicando a diferentes neurotransmisores con diferentes receptores y todo eso insisto modulándose los unos a los otros o sea son redes por supuesto como no podía ser de otra manera fijaos aquí hay un ejemplo y esto que puede aparecer complicado sigue siendo una simplificación casi obscena de los impliques ¿Vale? mirad aquí tenemos la corteza prefrontal esto es todo lo que está en ese cuadrado es la corteza prefrontal ¿Vale? y aquí tenemos poco a poco estos son los diferentes núcleos del tronco del encéfalo donde están los cuerpos celulares de esos sistemas moduladores cuando digo sistemas moduladores me estoy refiriendo a agrupaciones de neuronas de un determinado tipo moradrenérgicas estaminérgicas estaminérgicas colinérgicas serotoninérgicas que son capaces porque tienen proyecciones muy difusas por la corteza cerebral de influir pues eso en el estado de activación de la corteza en la sincronización de los diferentes de las diferentes áreas corticales etcétera bien vamos a verlo insisto aquí tenemos el 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 en concreto el núcleo de meiner que es donde están las neuronas el cuerpo los cuerpos celulares de las neuronas que vibran acetilcolina que sabéis que es un número de transmisión muy importante en los procesos cognitivos y las neuronas de presencia cefalobasal son las que degeneran en parte en la enfermedad de Alzheimer luego tenemos la región tuberomamilar los núcleos tuberomamilares aquí que sabéis que son muy importantes en mediar la activación procesos atencionales de memoria también la lesión de estos núcleos tuberomamilares produce amnesia y es donde se encuentran los cuerpos celulares los núcleos los cuerpos los somas perdón los somas o cuerpos celulares de las neuronas histaminérgicas esto lo habéis estudiado en psicología fisiológica y luego ya en el área tegmental ventral esto no hace falta que os lo indique porque ya hemos visto ya en este propio tema las neuronas histaminérgicas y en el locus ceruleus es uno de los grandes centros productores de noradrenalina también está el núcleo del tracto solitario pero aquí estamos vamos a quedarnos solo con este en el locus ceruleus están las neuronas noradrenérgicas bueno insisto todo esto son los sistemas moduladores que desde el tronco del encéfalo orquestan modulan activan la actividad cortical ¿vale? y median los procesos cognitivos por eso muchas veces ciertas lesiones a este nivel del tronco pueden llegar a generar en coma ¿vale? bien entonces tenemos nuestras neuronas serotoninérgicas aquí en los núcleos del rafel muy bien estas neuronas serotoninérgicas como ya hemos visto van a hacer un control directo o indirecto en función de si utilizan bueno si activan directamente la neurona glutamatérgica o si modulan la actividad de las enterrenormas gabaérgicas parvalbuminopositivas o parvalbuminonegativas ya lo hemos visto y esto pues va a producir que haya más o menos liberación de glutamato ese glutamato a su vez ese glutamato a su vez puede activar a estas neuronas productoras de acetilcolina histamina dopamina noradrenalina ¿vale? pero por otro lado fijaros lo que se puede complicar también la propia serotonina como tenéis aquí puede mandar colaterales esas propias neuronas serotoninérgicas pueden mandar colaterales a todos estos núcleos ¿vale? o sea hay un equilibrio desde la señal que manda la serotonina a las neuronas glutamatérgicas para que modulen a su vez a todas esas neuronas moduladoras y esas mismas neuronas serotoninérgicas mandan colaterales para activar o inhibir a esos mismos núcleos moduladores del tronco ¿vale? claro que es complicado es complicado a su vez para no facilitar la la propia neurona glutamatérgica piramidal fijaos que también puede activar ella misma a las interneuronas gabaérgicas o sea puede activar los centros moduladores o inhibirlos a través de la activación de las neuronas bueno esto tampoco de lo que se trata es de que entendáis que esto se enmarca en redes neuronales muy complejas en donde están interaccionando varios neurotransmisores donde una misma neurona puede estar activando e inhibiendo a la vez a través de colaterales que estican en neuronas gabaérgicas etc vale entonces esto es muy complicado por lo tanto y esta es la conclusión importante si este control serotoninérgico se estropea imaginaros la que se lía se nos desequilibra todo esto vale y por supuesto si no hemos mencionado que no no lo había hecho todavía que la serotonina también puede modular la liberación de todos estos neurotransmisores esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los antipsicóticos puede modular la liberación de estos propios neurotransmisores no solo a nivel del tronco sino también a nivel de la propia zona de liberación en la corteza prefrontal activando interneuronas aquí eso es esto que tengo o sea fijaos vale se entiende esto aunque sea un poco lío pero bueno la idea no es tanto que os aprendáis este circuito así y que seáis capaces de reproducirlo sino que apreciéis la complejidad de las interacciones ¿en casa vais bien? ¿se entiende? todo bien poco a poco claro que sí no hay que desesperarse claro no es fácil bueno ahora sí 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 preguntan si hay modelos computacionales eso basado en bueno pues en toda teoría de sistemas complejos etcétera incluso sí 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 hay se han utilizado modelos con procesos estocásticos en fin sí 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 para hay todo un campo que se llama neurociencia computacional en la que verdaderamente se se aplican técnicas de modelado avanzado ahora incluso con la propia inteligencia artificial para un poco entender el de hecho hubo un consorcio internacional aquí en europa el el human brain project no perdón el ese es el de estados unidos el de europa es que ha tenido un nombre muy parecido empezó con el proyecto blue brain que financiaba también parte de ibm y ahora la segunda iteración bueno no me acuerdo como se llama un proyecto de muchos millones de euros que lo que hacían era primero coger desde una corteza cerebral de rata coger una columna un milímetro cúbico mucho menos incluso y estudiarla electrofisiológicamente todo lo que se pudiera con todo máximo detalle con microscopía electrónica para hacer de ese minúsculo trocito de corteza pues recoger todos los datos todo y luego hacer simulación computacional para intentar reproducir los datos que biológicamente se habían recogido y luego bueno pues intentar predecir cómo funcionaría el sistema en otras circunstancias o si se hace más complejo etcétera o sea está en eso la investigación ahora mismo sí sí propio google también recientemente ha publicado en nature esto fue hace pocos meses pues una descripción totalmente detallada también de un milímetro cúbico de corteza con todas las sinapsis todo y con simulación también para intentar predecir cómo ese sistema se comportaría o sea es toda una disciplina de las neurociencias la neurociencia computacional sí sí por eso digo que fijaros si estamos hablando de esas cosas de intentar describir un milímetro cúbico y eso ya ocupa teras y teras y teras y teras de información y se han utilizado muchísimos ordenadores ultra ultra potentes con algoritmos de última generación y luego nosotros con estos dibujos pero bueno también el objetivo no es el mismo el objetivo es sencillamente ser reduccionistas e intentar entender por qué determinados fármacos funcionan porque al final nosotros lo que hacemos es dar un fármaco medir los niveles de un neuro transmisor y subes y bajas todo lo que hay en medio pues intentamos entenderlo pero de una manera reduccionista como esta asumiendo por otro lado que la realidad como tal es infinitamente más compleja pero quitando los otros mecanismos intentamos ver lo mínimo indispensable para poder entender el sistema es otra de las aproximaciones el reduccionismo vale si bring project estos dibujos entonces como hacer zoom dentro de una zona minúscula es como hacer zoom y quitarte el 99,99% del resto y quedarte solo con una cosita pequeña pero bueno con esa cosita pequeña intentar entender bueno y por otro lado vamos ahora a intentar ver esta parte del circuito que veíamos antes en pequeñito esta parte de aquí que estoy señalando todo esto vamos a intentar ahora entenderlo en grande vale entonces fijaos vamos a ver cómo es el control de la serotonina de la actividad de los diferentes sistemas moduladores insisto cuando hablo de sistemas moduladores me estoy refiriendo a la actividad de todos estos conjuntos de neuronas que liberan estos neurotransmisores acetiltolina noradrenalina dopamina y y ver y ver entonces por un lado insisto el propio glutamato estimulará e incluso la propia serotonina estimulará estas neuronas para que liberen sus neurotransmisores en la corteza muy bien pero por otro lado la la serotonina también es capaz de reducir la liberación vale a través de las neuronas gabaérgicas o de o de estimularla todo depende porque fijaos recordad el receptor 1A era inhibitorio si os acordáis vale entonces ahí la serotonina va a inhibir la liberación va a inhibir a la célula gabaérgica y por lo tanto va a dejar de liberar gaba y por lo tanto bueno pues seguramente esta neurona quedará desinhibida y liberará su neurotransmisor correspondiente esto lo entendéis es sencillo es como el 5HT1A es inhibitorio recordad el 1A el 1B y el 5HT1A invitoriosos aquí la serotonina está inhibiendo la liberación de gaba y como el gaba es inhibidor pues se está desinhibiendo la acción en este caso a nivel del axón y de la liberación de un neurotransmisor vale o sea eso es una vía también por la que la serotonina en la propia corteza modula la acción de estas neuronas que no están en la corteza estas de aquí o sea en los cuerpos de estos celulares no están en la corteza vale pero si puede hacerlo a través de estas interneuronas gabaérgicas que van a perder su acción inhibitoria sobre la liberación del neurotransmisor en el término de axón vale entonces se libera serotonina aquí la neurona gabaérgica se inhibe es lo que tenéis aquí como está menos moradita y por lo tanto perdón se si se inhibe y por lo tanto deja de liberar gaba y estas se desinhiben y hay mayor liberación de noradrenalina de dopamina de acitilcolina porque fijaros que el circulito que está más grande en este gráfico que en el anterior vale eso es un poco este circulito es el que con el que se representa la liberación del neurotransmisor vale aquí no habría liberación de serotonina y aquí si la serotonina actuaría sobre los receptores 5HT1A inhibiría a la interneurona gabaérgica y por tanto se liberaría menos gaba así esta neurona quedaría desinhibida y liberaría más neurotransmisor vale aquí no hay gaba esta interneurona gabaérgica funciona normalmente libera gaba y ese gaba inhibe la liberación del neurotransmisor se libera serotonina actúa sobre el 5HT1A inhibiendo la interneurona gabaérgica deja de liberar gaba y esta neurona se desinhibe aumentando la liberación de neurotransmisor vale o sea son muchos pasos pero bueno estos dibujos entonces no esto ya lo voy a contestar sucede primero no no primero A y luego B o sea en A es como como funciona el sistema si no hay liberación de serotonina y B es cuando se activa la neurona de serotonina inérgica del RAF libera serotonina y pasa todo esto porque se acaba de contar bien entonces hemos visto eso como la serotonina a través de las interneuronas gabaérgicas inhibiéndolas vía receptor 5HT1A puede estimular o puede hacer que se desinhibe la liberación de los otros neurotransmisores de dopamina de noradrenalina o de acetylcolina o de histamina vale muy bien ahora vamos a ver otra fuente inhibitoria o sea la moduladora como hay una liberación directa ya sin interneuronas gabaérgicas de la liberación también igual de noradrenalina dopamina histamina y acetylcolina pero directamente vía un receptor inhibitorio otro de los que tiene la serotonina y 1B lo que pasa es que insisto aquí ya no hay interneuronas gabaérgicas vale aquí es directamente sobre el receptor 5HT1B que está en el terminal axónico de las neuronas de los sistemas moduladores y vuelvo a insistir que cuando digo sistemas moduladores me estoy refiriendo a estos vale y por lo tanto la serotonina también controla la liberación de todos los neurotransmisores a través de este receptor cuando no hay liberación de serotonina el 1B no se activa y estas pues nada están libres y liberan el neurotransmisor cuando se activa la serotonina esa serotonina incide sobre el receptor 1B pues estas están más inhibidas y se inhibe la liberación del neurotransmisor aquí hay circulito de colores aquí no hay circulito de colores no se libra por lo tanto estamos viendo cuestiones bastante complejas de como la serotonina es capaz de modular pues eso un montón de neurotransmisores por eso yo os adelantaba es un neurotransmisor súper importante porque puede actuar directamente sobre las neuronas piramidales glutamatérgicas y a través de ese control del glutamato modular la liberación de todos los otros neurotransmisores puede insisto hacer ese control de esas neuronas piramidales bien directamente bien a través de interneuronas gabaérgicas para la unión positiva y para la unión negativa pero además a través de un complejo sistema de interacciones a nivel tanto de receptores que están en el en interneuronas gabaérgicas como en los propios botones terminales de los axones de todos estos sistemas moduladores la serotonina regula a nivel local a nivel de la corteza cerebral la liberación de esos neurotransmisores ¿vale? entonces insisto 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 por un lado o sea lo que estamos haciendo es intentar entender por qué la serotonina de repente y esto es algo que no se veía hace unos cuantos años de hecho la serotonina no estaba como se entendía que era importante para el tratamiento pero no se no se le daba un papel fundamental en la en la teología de la enfermedad y hoy sabemos que no que cambios que mutaciones en los receptores de serotonina por ejemplo pueden afectar al delicado control que hay por parte de la serotonina sobre todos los otros neurotransmisores incluido uno de ellos es la dopamina ya hemos visto lo importante que es la dopamina y este control puede hacerse bien vía serotonina a través de las neuronas piramidales glutamatérgicas porque ellas son las que van a estimular los cuerpos celulares de los otros sistemas que están en el tronco del encéfalo esas neuronas glutamatérgicas que están en la corteza mandan sus axones a los cuerpos celulares que están en el tronco y ese control puede hacerse directo o indirecto vía interneuronas gabaérgicas pero es que además además la serotonina es capaz de controlar la liberación de estos neurotransmisores ni siquiera actuando sobre las glutamatérgicas para que dejen de estimular el cuerpo celular de esas sino a nivel de donde liberan el neurotransmisor de la corteza frontal y esto lo hacen de nuevo de una manera indirecta vía interneuronas gabaérgicas o de una manera directa activando receptores inhibitorios que están en el terminal axónico y si las activan las neuronas van a dejar de liberar el neurotransmisor ¿me entendéis? ¿sí? ¿sí? ¿todo el mundo en casa también? ¿sí? pueden ser para ellos por supuesto claro que sí los receptores 5H2A de serotonina regulan la liberación de glutamato pero es complicado es complicado es como las relaciones es complicado pues sí efectivamente y ya os adelanto este receptor es súper importante súper importante súper importante ¿por qué es tan importante el 5H2A? que sabéis que es excitador pues por varias razones ya os adelanto que muchos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de los pastornos del espectro de la esquizofrenia inhibe el receptor 5H2A además de inhibir el receptor D2 de la dopamina o sea son esos inhibidores duales D2 5H2A o sea fármacos moléculas que tienen esa propiedad de inhibir a la vez el D2 y el 5H2A son buenos antipsicóticos dentro de lo que tenemos que tampoco es que sea una maravilla pues ya de paso pero bueno son buenos son capaces de mejorar los síntomas positivos sin agravar los negativos cuando las líneas terminan en T no eso sí eso es en este caso es la la sí el botón donde se produce la liberación del metopermisor el botón el botón terminal sí sí el botón terminal bueno por otro lado también os adelanto muchas de las de las sustancias consideradas psicodélicas son agonistas de ese receptor ¿vale? la silocilina que está en los hongos silocivos las setas mágicas la propia la propia la propia mescalina aunque la mescalina se comporta de maneras un poco distintas la ay no es que estoy un poco espeso el DMT la dimetiltriptamina en fin muchas de las sustancias que son que son psicodélicas actúan de una manera directa o indirecta activando ese receptor y los antipsicóticos por otro lado bloquean ese receptor bueno es muy importante sí es explicador vale vamos a ver cómo funciona esto entonces ¿qué hace el 5HT2A? bueno pues recordad que el 5HT2A se expresa en las interneuronas que son para o albino negativas ¿vale? por lo tanto muy bien y también a nivel del propio árbol dendrítico de las neuronas glutamatérgicas aquí bueno pues tenemos este circuito que luego la neurona glutamatérgica cuando libere glutamato pues en función de ese glutamato donde llegue modulará a su vez como hemos visto antes la liberación de dopamina noradrenalina cepilcolina histamina etcétera entonces fijaos como en los dos casos inhibitorio es excitador si aquí se libera serotonina se va a activar una interneurona galagógica que va a inhibir a la pirámide glutamatérgica pero por otro lado este colateral axónico va a activar directamente a la neurona glutamatérgica o sea que va a ser como siempre ese equilibrio entre entre la actividad de esta colateral y de esta colateral la que tenga efectos pero fijaros además es que hay otra colateral por parte de la neurona glutamatérgica que va a estimular a la serotoninérgica entonces el balance neto de esta neurona glutamatérgica no solo va a afectar a la liberación final de estos neurotransmisores sino también va a hacer que esta neurona serotoninérgica siga funcionando o no formándose un bucle de retroalimentación positiva o sea que si se libera la liberación de glutamato pero teniendo en cuenta esos bucles de retroalimentación y que ese equilibrio entre la activación de las interneuronas gabaérgicas y la activación directa de la neurona piramidal glutamatérgica a través de este receptor que es excitador pues va a eso hacer que el balance sea pues o excitador en general o inhibidor que se que se inhiba la liberación de estos neurotransmisores y también la propia actividad de la neurona serotoninérgica o sea es una retroalimentación positiva por eso dice claro es complicado si liberan el glutamato pero es que ese glutamato a su vez va a liberar va a a condicionar la propia liberación de la serotonina y ya os digo el que se estimule una u otra pues va a depender seguramente de la acción de otras neuronas que no estamos considerando aquí seguimos hablando del efecto de los receptores de serotonina hemos visto el del 1B hemos visto el del 2A ahora vamos a ver otros que esto es muy importante porque esto lo vamos a a repetir muchísimas veces a lo largo del curso cuando hablemos también por ejemplo de todos los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la depresión vale y insisto ahora vamos a hablar de estos receptores los 5HT2C que también son excitadores bueno pues ya está esto es sencillo volvemos a tener nuestra neurona serotoninérgica que está en los núcleos del brazo en el tronco del encéfalo y también en el tronco del encéfalo tenemos locus ceruleus y ahora tengo un bravo y en medio de estas dos neuronas de esta serotoninérgica y de esta noradrenérgica o esta dopaminérgica lo que tenemos son como siempre unas interneuronas navaérgicas que expresan el receptor 5HT2C que insisto es excitador por lo tanto al ser excitador si se libera serotonina y actúa sobre ese 5HT2C se van a activar las neuronas gabaérgicas como tenéis ahí ¿vale? se van a activar al activarse esas interneuronas gabaérgicas van a hacer lo que mejor se van a hacer liberar gaba liberar gaba ese gaba va a actuar sobre esos receptores gaba A inhibiendo a las siguientes neuronas a esas noradrenérgicas y dopaminérgicas por lo tanto se va a reducir fijaros la liberación de noradrenalina y dopamina que aquí hay como seis dibujitos aquí solo hay dos dibujitos ¿vale? en la corteza prefrontal por lo tanto la serotonina a través del 5HT2C también puede reducir reducir la liberación de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal también os adelanto que esta reducción de esos dos monoaminas en la corteza prefrontal va a ser muy importante en toda la parte cognitiva que median los trastornos depresivos ahora estamos hablando de depresión y que parte del efecto terapéutico de algunos antidepresivos es porque bloquean estos receptores y evitan que la serotonina reduzca la liberación de dopamina y una adrenalina en la corteza prefrontal pero eso ya lo veremos pero ya quedaros con que estos receptores aquí van a ser muy importantes y su bloqueo el antagonismo de los 5HT2C va a conseguir que aumentemos los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal sí una pregunta preguntan si el tratamiento crónico con fármacos que bloquean la recaptación de la serotonina hace que luego tú a la larga dejes de producir o de liberar el nodo transmisor es eso claro sí por eso nunca se puede quitar estos fármacos de golpe nunca 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 tienes que reducirlos paulatinamente siempre produciendo las dosis pues eso en 10% 20% así para que tu cuerpo poco a poco vuelva a acostumbrarse y a sí sí efectivamente pero la clave para evitar un efecto rebote es hacer una reducción progresiva de la dosis en general de casi todos los fármacos ¿vale? porque con los antipsicóticos los fármacos que ya veremos después antagonistas duales y todos los que veremos es muy complicada como cuando cambiamos de uno a otro en fin eso es un manejo psicofarmacológico que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se produzca incluso una exacerbación de síntomas ¿es reversible el que? ¿la reducción de la dosis? sí que en algunas edades son más reversibles que otras quizás me cuentas ¿no? sí pues yo lo que sé preguntan si este efecto de de rebote si no se tiene cuidado es más llamativo en una edad frente a otra a ver por ejemplo todas las dosis en ancianos son los antidepresivos por ejemplo son son distintas y también por la como metabolizan por la función hepática ¿no? y la y seguramente esto no lo sé seguro pero el ajuste de dosis durante la retirada también sea distinto sí pero incluso por la propia función hepática ¿eh? que es distinta por el hígado no te creas preguntan si una persona joven luego puede generar más fácilmente los neurotransmisores no estoy yo seguro de que eso sea el caso ¿eh? no lo sé en este caso concreto no lo sé pero no no tendría por qué aunque uno piense que a las personas mayores les cuesta en general todo más pero en este caso concreto no sé si hay datos habría que verlo y bueno luego en el texto tenéis un habla de otros receptores de serotonina ¿vale? y cómo controlan por ejemplo los 5HT3 cómo controlan la liberación de los otros neurotransmisores aquí por ejemplo ¿no? pero bueno esto es un poco el mismo el mismo esquema ¿vale? tampoco por no por no repetirnos muchísimo el 5HT3 es un receptor excitador de la serotonina se localiza también en interneuronas gabaérgicas por valvino negativas y al excitarlas pues liberan gaba y dejan de liberar pues en un transmisor que sea en este caso noradenalina y acetylcolina ¿vale? el 5HT3 luego veremos también el 5HT7 el efecto que tiene pero bueno esto ya si yo espero que ya seáis capaces de entenderlo ¿no? luego aquí tenéis más ejemplos bueno aunque esto ya lo habíamos visto antes que serotonina y glutamato tienen ese bucle de retroalimentación por esta esta colateral axónica o este ASA de retroalimentación que también se llama así un ASA de retroalimentación eh eh pues si al final este glutamato esta neurona glutamatérgica sigue activándose eh pues liberará serotonina perdón glutamato que activará a la neurona serotoninérgica si si no es el caso si se vía 5HT3 por ejemplo esta interneurona gabárgica se activa y se inhibe esta esta piramidal pues dejará de activarse y entonces al dejar de activarse perderá la desinhibición es decir que es un ciclo muchas veces autorregulado ahí por eso expone que la serotonina a través del 5HT3 reduce su propia su propia actuación es un poco como ya has liberado ahora para ya has liberado ahora para vale es un poco claro en general estos son principios que regulan todos los sistemas de neurotransmisión todo tiene que estar ¿se acordáis cuando veíamos por ejemplo el glutamato que a nivel de los receptores de NMDA estaba muy controlado por la glicina y la deserina? pues esto es igual lo que pasa es que es a nivel de colaterales axónicas y ya por fin os adelantaba que el 5HT7 leed lo que os habla ahí del 5HT6 que es importante porque hay algunos fármacos experimentales que son antagonistas del 5HT6 y parece que pueden ser o que pueden ayudar a mejorar la función cognitiva en personas con esquizofrenia vale no se sabe muy bien cómo ha habido algunos ensayos clínicos lo que pasa es que no han sido todo lo halagüeños o todo lo positivos que se hubiera deseado y entonces bueno no sé si al final eso será una vía una vía muerta pero bueno ahí están esos datos el 5HT7 también es importante de nuevo porque controla la liberación de glutamato ahí lo tenéis controla la actividad de la neuronegabaérgica y si se activa la neuronegabaérgica pues la pirámide glutamatérgica dejará de funcionar esto ya son conceptos que no hace falta tampoco ahondar mucho es excitador o sea aquí la clave la clave es esta es muy importante que tengáis muy claro los receptores de serotonina que son excitadores y los que son inhibidores eso es súper importante porque si eso lo tenéis claro y sabéis dónde están el circuito lo podéis reproducir sin ningún problema ¿vale? y lo entendéis y más que aprenderos de memoria que eso la serotonina a través del receptor tal aumenta o disminuye la liberación de otro neurotransmisor si dibujáis el circuito ponéis el receptor donde lo tenéis que poner y sabéis que ese receptor es excitador o inhibidor pues lo vais a tener muchísimo más fácil y lo vais a entender muchísimo mejor bueno luego se habla de eso de la teoría serotoninérgica y que os habla que podría haber una hiperfunción de la serotonina en los trastornos psicóticos aquí os dice también lo que os adelantaba la silocibina el LSD la mescalina todo esto son agonistas poderosos del 5HT2A ¿vale? y producen bueno ahí os dice producen psicosis en dosis muy altas pueden producir efectos psicóticos de hecho estos fármacos o estas sí estas sustancias químicas derivadas de las setas la mescalina el propio LSD la dietilamida del ácido lisérgico antes se llamaban drogas psicotomiméticas es decir fármacos que mimetizaban un episodio psicótico aunque luego como os digo se vio que quizás el nombre el nombre más más adecuado era psicodélico psicodélico viene de la raíz griega que todos conocéis de sobra psiqui que quiere decir mente alma mente y deleim que quiere decir manifestar aparecer son sustancias que hacen que se manifieste la mente ¿no? lo hemos planteado por lo tanto como os digo una 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 hiperactivación de los receptores 5HT2A en la corteza cerebral puede romper el equilibrio de de la serotonina o de la influencia de la serotonina sobre los otros sistemas de neurotransmisión y y hacer que haya una hiperactividad de panemérgica y ya sabemos todo lo que eso significa ¿no? o sea esa es una teoría que bueno pues que está que se está explorando es complicado porque la serotonina está en todos lados tendríamos que entender bien dónde estaría ese ese desequilibrio serotoninérgico vía 5HT2A ahí os pone que bueno que podría ser en las que en las glutamatérgicas que específicamente inervan el área tecnical ventral que son las que controlan la vía mesolímbica vamos son las que constituyen mejor dicho la vía mesolímbica en en la corteza visual claro el problema es que cuando tú das una aquí todo el mundo puede pensar y ajo pues claro si las alucinaciones visuales son tan floridas y esta sustancia producen alucinaciones cuando yo la doy a un ser humano claro que se va a activar la corteza visual eso es lo que pensaría todo el mundo pues no lejos de activarse la corteza visual se inhibe entonces una resonancia magnética a una persona cuando le has dado una dosis de silocibina y tienes una menor activación de la corteza visual y esa persona está teniendo experiencias psicodélicas lo que si se sabe es que seguramente haya una digamos un reseteo sobre todo esto a nivel de como estas sustancias sabéis que se está explorando mucho su potencial terapéutico para reproducciones resistentes al tratamiento trastornos adictivos en algunos casos esto ya más el MDMA el éxtasis para el estrés postraumático pues que parece que favorecerían una especie de reseteo cerebral haciendo que haya una mayor conexión entre diferentes zonas del cerebro entonces hay un investigador que se llama David Natt que está en el Imperial College en Londres y que bueno pues es una de las mayores autoridades en estas cosas tiene un libro que ha salido hace poco que se llama así psicodélicos me parece creo que todavía no está traducido al castellano y que es un libro de divulgación que está bastante bien en fin yo también os diría que si lo leéis cojáis algunas cosas con pinzas porque luego es demasiado sensacionalista luego vas a los artículos que él mismo escribe y las conclusiones son mucho más calmadas y no tan sensacionalistas pero bueno Alejandro ¿me han seguido o no? ah muy bien que es Javier vale Javier sí, sí ya va todo mucho mejor en España preguntan si en España se está haciendo en España hubo durante los años 70 algunos citos de investigación que se dedicaban a eso y de hecho había como un instituto de investigación como fuerte no recuerdo en muchos grupos es que y ahora se investiga poco en humanos en animales sí está empezando a haber más investigación y hay grupos en Almería y en el País Vasco entre otros sitios que lo están estudiando Sí, 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 sí hombre efectivamente como dice el compañero ¿cómo te llamabas? Yago Yago pues como dice Yago efectivamente son estudios que son muy poquita gente son 15, 20, 30, 50 personas en muchos casos no son aleatorizados porque tú no puedes dar un placebo porque la persona si de repente empieza a tener experiencias pues ya sabe que no le han dado el placebo ¿no? o sea son difíciles de controlar y efectivamente de hecho el MDMA en Estados Unidos para el estrés postraumático iba estuvo a punto de autorizarse este año y al final la FDA que la FDA es bastante laxa comparada con la EMA dijo que no que había serias dudas de cómo se habían hecho los estudios de falta de información de los efectos adversos y etc. Entonces bueno hay que ver Hasta luego Sí Bueno es la etimología más bien No, no, no alucinaciones de hecho alucinaciones bueno a ver sí alucinaciones en cierto sentido porque cuando tú tomas el SD vamos claro que alucinas claro que estás viendo cosas lo que pasa es que decían que no es no es bueno compararlo por ejemplo con la experiencia de las alucinaciones en la psicosis sino que es una experiencia psicodélica diferente y de hecho hay alguna evidencia que bueno o una aquí la psicología tiene mucho que decir de si es clave vivir la experiencia psicodélica para el poder curativo si es que lo tienen finalmente de estas sustancias o si no entonces pero lo que sí que quiero que quede claro es que o por lo menos con los estudiosos que dicen saben mucho de estas cosas de que no no es lo mismo si pero preguntan si el fármaco bueno estas sustancias más que fármacos pueden hacer como que o sea se circunscriben a facilitar que digamos se manifiesten cosas que ya están ahí no necesariamente quiero decir con el MDMA sí que uno de sus efectos es que es es en tactógeno eso debe decir que te ayuda a abrirte sí por supuesto pero y en ese sentido rompe algunas barreras de la terapia pero el LSD sí que tienes experiencias psicodélicas o sea sí que tienes alteraciones perceptivas visuales sobre todo no es como que te ayudan a hablar más de tus cosas no o sea sí pero mucho más sí importante sí sí eso claro claro hablan de que sí son derechos son ser dos dos personas dos terapeutas de hecho es así psicoterapia asistida por psicodélicos está protocolizada suelen ser tres sesiones una de preparación una de la propia experiencia y otra de integración y bueno pues tiene un procedimiento no vale cualquier cosa en fin y insisto todavía está esto otra es una segunda o tercera revolución porque esto se empezó a estudiar a finales del siglo XIX se cortó en los años 60 de hecho se prohibieron en el año 67 en Estados Unidos estas sustancias y solo a partir de los 90 y de los 2000 se está volviendo a estudiar con las nuevas tecnologías que tenemos sí 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 cómo sé ¿hay caso así o no? sí tiene varios toscas sí 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 de hecho este chico hizo un máster de psicofarmacología y drogas de abuso en la competencia o sea tiene formación sí 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 bueno esto es otro tema si a alguien le interesa el día 6 de noviembre voy a dar una charla sobre esto en el centro de Málaga pero creo que va a ser retransmitida o sea si a alguien le interesa y por cierto el 5 es la jornada de salidas profesionales no os la perdáis si podéis ir a la facultad aunque sea por la mañana ¿vale? de verdad es súper es todo el día mañana y tarde sí 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 mañana y tarde ya está y si ese día no podéis venir a clase no pasa nada os perdono os perdono muy importante aunque es verdad no sé si va a quedar grabada por cierto sé que se transmite pero no sé si va a quedar grabada la jornada eso es bien sí la facultad es que es preocupante tenéis que conocer vuestra facultad es que es vuestra facultad claro y ahí pues sí sí está en la calle Juan del Rosal número 10 ahí tenéis podéis ir pues en el 133 en la parada de veterinaria y sois unas escaleritas y ya llegáis al campus o a ciudad universitaria y podéis coger el U y os lleva o si no caminando vamos y la Google pues os dice dónde está está justo al lado de la facultad de informática la Complutense es donde sí 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 esa es la facultad de psicología de la UNED vuestra facultad bueno la charla del día 6 no no se va a grabar solo se va a retransmitir online y el centro asociado de Málaga que es donde la voy a hacer supongo que lo publicará en sus redes sociales y si no pues podéis preguntar el enlace pero yo creo que sí que vamos creo creo que se va a retransmitir sí sí lo único que no se va a grabar bien entonces este receptor 5H2A esta es la base de la teoría serotoninérgica de la de la esquizofrenia una una hiperactividad de ese a nivel de ese receptor una hiperactividad serotoninérgica de ese receptor pues puede contribuir al fenómeno al fenómeno psicótico este es un circuito digamos en condiciones basales tenemos la neurona piramidal glutamatérgica que hace sinapsis en estas neuronas gabaérgicas GAT 67 positivas donde están los NMDA hipofuncionales supuestamente bueno estas inhibirían a la neurona glutamatérgica que va a salida de salida y que controla la liberación de dopamina en el área tegmental ventral y en la sustancia negra esto no lo hemos visto porque lo han quitado pero esa 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 vía mesoestriatal que es la que parece que ahora está más implicada y luego por otro lado tenemos este control serotoninérgico que a nivel de los receptores 5HT2A del árbol dendrítico controlarían a su vez la actividad de esta neurona de glutamatérgica tanto por las colaterales que tiene a la corteza visual como a la propia influencia que tiene sobre la liberación de la vitamina entonces esto a nivel basal si de repente aquí hay una hiperfunción de la serotonina a nivel de esos receptores pues fijaos como podría ser cuando por ejemplo los estimulamos con silocibina lsd mescalina pues nada pasa lo que pasa si hiperactivo bueno insisto insisto ojo cuidado que lo que pasa por lo menos en los estudios de devinat y de otros es que hay una desactivación de la corteza visual pero es que tenéis que entender también que lo importante no es tanto que una zona de la corteza se active o se desactive sino como cambia la comunicación que tiene con otras zonas ¿vale? y con áreas de asociación sensoriomotora como puede ser la corteza parietal posterior que sabéis que es una zona de integración sensorial bueno y por otro lado se activaría la vía mesoestriatal así que es esta actividad a nivel de estos receptores ya sea inducida por pues eso las propias sustancias psicodélicas o que por determinadas no sé todos los eventos todos los eventos ambientales que hemos visto que pueden contribuir a aumentar el riesgo de esquizofrenia como las infecciones las experiencias vitales estresantes de manzolado de la estencia el consumo de cannabis pues todo eso quizás actúe sobre estos receptores de serotonina ¿vale? bueno hemos visto también que hay componentes psicóticos no solo en la propia en los propios trastornos de los receptores que cifonía sino también en determinadas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer ¿vale? o bueno puede pasar por un ictus también en fin por diferentes enfermedades degenerativas en este sentido fijaos la propia la propia degeneración que no salía de las neuronas serotoninérgicas en enfermedades neurodegenerativas puede estar contribuyendo a la aparición de estos fenómenos psicóticos en enfermedades no claramente psicóticas ¿vale? como el Parkinson ahí tenéis por ejemplo un ejemplo con la enfermedad de Parkinson no solo es que degeneren las neuronas nigros triatales que eso sabemos que lo que hace es afectar al movimiento claro que sí pero también parece ser que hay muerte de estas neuronas serotoninérgicas ¿vale? por lo tanto podría estar influyendo en este en este en este fenotipo claro al tener al tener menos inervación serotoninérgica porque mueren ¿cómo responde la neurona gluconotérgica? si tiene menos serotonina lo que suele pasar en estos casos es que se produce un aumento de los receptores para intentar captar la poca serotonina que hay es como si no captas muy bien el mensaje pones muchas antenas ¿vale? para no perderte nada entonces claro si hay un aumento brutal de estos receptores como tenéis aquí se puede hacer en determinadas condiciones patológicas hasta demasiado que ese intento compensatorio sea excesivo y entonces la poca serotonina que hay incluso nos hemos pasado y es hasta demasiada ¿vale? y entonces tenemos el lío montado ya se activa además la neurona gluconotérgica que estimula demasiado la neurona dopaminérgica mesolímbica y bueno pues hay los síntomas que ya sabemos ¿vale? esto pasa para que veáis un poco es el mecanismo que podría pasar en la enfermedad de Parkinson y como todo este sistema serotoninérgico es capaz de explicar ese componente psicótico bueno me quedan 10 minutos todavía ¿no? otro caso parecido es en las demencias ¿vale? o sea esto es en el Parkinson esto es en las demencias demencias tanto causadas por cuerpos de Levy que es un tipo de demencia la demencia también es la frente temporal como causadas en la enfermedad de Alzheimer tanto por las placas amiloides como por los ovillos neurofibrilares o incluso en determinados casos de ICTUS donde te quedas también donde tienes al final un cuadro cognitivo compatible con la psicosis pues aquí igual aquí igual el problema es que esto ya lo había visto antes las placas seniles o la demencia por cuerpos de Levy acaba con estas neuronas mutamatérgicas ¿vale? que no pueden tampoco controlar vamos mueren también las neuronas gabaérgicas que se supone que son las encargadas de controlar a esta y al perder esta digamos su sistema regulador va a hiperactivarse y de nuevo tenemos el mismo cuadro que anteriormente ¿vale? sí se pierden los frenos efectivamente se pierden los frenos aquí lo tenéis un poco cuando con sustancias eso que ahí llaman alucinógenas cuando se toman en dosis muy altas cuando ya se pasa incluso el componente psicodélico y ya sí porque por supuesto estas sustancias si se toman en dosis muy altas sí que pueden generar cuadros consolidados de psicosis con todos sus componentes más allá de la experiencia psicodélica inicial ¿vale? pues ahí hay una hiperactivación de esos receptores 5HT2A en las vías que hemos visto ¿vale? y al final pues eso aumenta la dopamina mesolímbica altera la conectividad de la corteza visual o sea que estamos integrando integrando todo esto en los circuitos ¿vale? esto es un poco la vista más en conjunto de lo que hemos ido viendo en los circuitos ¿vale? bueno esto creo que no entraba ¿no? lo de la esquizofonia como un desorden psicótico fototípico no estoy seguro pero bueno lo miráis y ya está lo... el...